Este tribunal ha resuelto por unanimidad absolver a Sebastián Nicolás Zamoro Soto de las acusaciones presentadas en su contra como autor de los delitos de homicidio frustrado y a premios ilegítimos. Las demás alegaciones y consideraciones se analizarán en el fallo definitivo que será redactado por la magistrada doña Claudia Morgada Moscoso y será dado a conocer en la audiencia el día jueves 25 de julio a las 11 horas. Quedando en este acto las partes notificadas de la presente resolución. RIT dictaba este veredicto en el RIT 76-2024 RUG 2196-7 pronunciada por la sala de este cuarto tribunal de juicio oral en lo penal de Santiago integrada por doña Patricia Brindle-Rumayor quien presidió la audiencia don Erick Aravena Ibarra y Claudia Morgado Moscoso. Atendido un veredicto absolutorio del imputado se levanta en este acto cualquier medida cautelar que pesara en su contra debiendo eliminarse de cualquier registro público en que ella contara.